Saludos mi gente, ya tu sabes quien es este, este es Berto, el original de Trevor Clan y estoy aquí para enviarle un saludo super especial a la gente de Mundo Reggaeton HD Ok, ya tu sabes, matando la liga desde Perú para el mundo entero Berto, el original de Trevor Clan y Mundo Reggaeton HD Y eso contigo no va, primero engañarte a tu hombre y luego seducirte a tu mante